Nuestra hermosa campiña Y alegre canta el sol sal Con follajes de esmeralda Allá por el mar igual Sí, qué linda es la alborada de primor Cuando asoma en las montañas Qué linda se venga a dar Con los rayitos del sol Cuando el rayo matutino Despierta todo el ganado El brillante sol a luz Y el campo luce dorado Desde la montaña verde Qué bello se admira el río Y luego el monte sonrío En la arboleda se pierde Qué linda es la alborada de primor Cuando asoma en las montañas Y qué linda se ve en las mañanas Con los rayitos del sol Qué linda es la alborada de primor ¿Qué linda es la alborada de primor? ¿Qué linda es la alborada de primor? Que linda es la alborada, que primor Cuando asoma en las montañas Que linda es la alborada, que primor El campo luce dorado, ay que primor Que linda es la alborada, que primor Y alegre el guajirito va Que linda es la alborada, que primor Con el ganado arrendo para el manigual Que linda es la alborada, que primor Que linda, que linda es la alborada, señor Que linda es la alborada, que primor Urururuarara, donde va Miguel Que linda es la alborada, que primor Me dicen que a tumbar caña va él Que linda es la alborada, que primor El campo luce dorado con el sol Que linda es la alborada, que primor A caballo voy, a caballo voy, sí señor Que linda es la alborada, que primor Que linda, que linda Que linda es la alborada, que primor El campo linda es la alborada, que primor